Estos dos proyectos se han concretado en IJU, yo digo solo un proyecto, porque si nosotros imaginamos esta zona del país, que tuvo sus antepasados, y van a hacer las investigaciones de siglo perfecto, tuvo un presente, lo que hablábamos de cómo las tormentas afectan en este lugar, pero ambos atienden de nuestro mundo de vida, por un lado, a lo que rescate del patrimonio predictor y predictor de este lugar, por algo que los indios se dan en este lugar. Bueno, primero el agradecimiento porque nos esperaron con una luna espectacular y un atardecer muy lindo, son las cosas que tiene este Uruguay, que bueno, una obra de Montevideo tiene estas bellezas para disfrutar. Hoy en IJU estamos asistiendo justamente al lanzamiento de dos proyectos, que como yo decía, son uno, porque bueno, uno de los proyectos es para el rescate y la conservación de la faja costera, una faja costera que bueno, que sufre los temporales y existen técnicas no caras, pero sí muy participativas de instalación de captarenas, ahí el cuidado también a quienes nos ven de que cuando vean ramas en la arena no las levanten porque son justamente para captar arena. Son tecnologías muy baratas, pero que bueno, han sido entre otras cosas mejoradas acá en el Uruguay. Y otro proyecto que hace el rescate arqueológico de restos de indígenas que vivieron en estos lugares, personas que vivieron en nuestros lugares hace mucho tiempo, que bueno, que tuvieron su lugar de alojamiento, su forma de comer, utensilios que fueron dejados acá y que hoy están siendo rescatados por un grupo local y la universidad. Y lo que nosotros estamos ayudando a que eso se ponga en valor. ¿Qué quiere decir? Que esos restos que tienen que quedar donde están, que incluso a lo que está en subterráneo que tiene que volver a ser tapados después de ser investigados, puedan ser transformados en cartelería informativa y en personas del lugar que tengan el conocimiento, de tal manera de poder guiar a personas que vengan al lugar, informarles sobre lo que había en este lugar hace miles de años, qué comían, cómo cazaban, cómo eran los sustencillos, y que es algo que los visitantes disfrutan mucho. Eso es un valor turístico de este lugar, que es único y que le da, que yo le da a este territorio, hoy llamado San José, pero hace muchos años, quién sabe cómo se llamaría, un valor especial. Y el Ministerio de Turismo, junto con el Ministerio de Vivienda, junto con la Intendencia, junto con el municipio, la academia, la universidad, el grupo local de artecología, están poniendo en valor. Lo que quiere es venir a vivir las experiencias, es alguien que visita y quiere intercambiar con quien es visitado. Y ahí ustedes tienen mucho para dar, desde la historia, la historia, la astronomía y hasta una sorpresa y un reflejo y alguna cosa más que les pueda ofrecer. Entonces, creo que este proyecto, el de la teología y el de la gestión costera, el Ministerio de Turismo hace muchos años que viene trabajando en esta región, por el lado de la certificación de playas, con los temas de accesibilidad. Estamos apoyando otro proyecto también para mujeres artesanas. O sea que nos van a ver seguido, pensamos en algún momento, en este momento está de licencia, pero en algún momento venir también con la ministra. Y bueno, seguir disfrutando de Quijú, de Boca, de Cufé, de Playa Bascual, que todos los lugares tan lindos del oeste del Uruguay. Vamos a ver con estos dos proyectos y siéntanse orgullosos en el lugar donde viven, cuídenos mucho y tengan un aliado en los ministerios, en la Universidad, en la Intendencia y en el municipio. Muchas gracias.